También se ha tratado de dar solución a posibilidad de que existiendo activos de muy difícil realización no se cierre la puerta, puerta que, por otra parte, nunca ha estado cerrada realmente, porque el Código Civil está ahí, a que se satisfagan derechos, pongan todas las comillas que ustedes quieran, derechos de los acreedores a través de cesión de bienes y derechos. Igualmente, también el legislador de 2014 ha querido, digamos, limitar los posibles efectos adversos de la celeridad y también, ponganle comillas, en la cual el régimen de recursos en el concurso de acreedores impedía que, ante una eventual sentencia de apelación, se pudiera dar satisfacción a una serie de créditos por hechos consumados. Es decir, si yo tengo 10 y dentro de 14 años resulta que tengo que pagar otros 10 más, es evidente que no lo voy a poder cumplir. También el legislador de 2014 ha querido dar solución a la situación de endeudamiento. Me explico. Y aquí hay mucha gente que puede hablar de ello mucho mejor que yo. Es lógico que, ante un escenario tan prolongado de crisis, se hayan incrementado garantías, sobre todo garantías reales, a la hora de acudir con carácter previo al concurso de acreedores. Es decir, el empresario, y hablo del empresario porque, al igual que antes decía Katy, esto está mucho más pensado para una sociedad que para una persona física. El empresario, cuando llega al concurso de acreedores, ha agotado todos los últimos cartuchos, ha renegociado deuda, ha incrementado seguramente la garantía, etcétera, etcétera. Con lo cual, es muy posible que, cuando llegue a una situación en la cual se declare judicialmente la insolvencia, sus bienes no alcancen no ya a pagar su deuda, sino que no existen bienes suficientes libres de cargas como para poder pagar siquiera los gastos propios del concurso. Y, entonces, el legislador ha querido aquí dar un poco de oxígeno al acreedor que no goza de garantías. Pues bien, sobre estas circunstancias ha versado la reforma del Real Decreto Ley 11 barra 14 y de las que yo le voy a tratar. Así vamos a tratar, en primer lugar, la transmisión de las unidades productivas, el pago por cesión de bienes y derechos, la posibilidad de retención de masa en espera de posibles sentencias en segunda instancia, la reforma de las normas supletorias y lo que, para mi modo, ha sido el mayor giro respecto del legislador, que es la introducción del valor razonable a la hora del cálculo de las garantías. ¿Por qué? Porque hasta ahora, y no quiero adelantarme, el informe de la Administración concursal se centraba y se debía centrar sobre todo en el reconocimiento de crédito. Entonces, hemos pasado siempre muy de puntillas sobre el activo. Ahora el activo va a ser esencial y va a ser esencial porque va a limitar muy mucho los principales créditos, principales me refiero cuantitativa y cualitativamente, que serán los créditos con privilegio especial. Por último, intentaré dar un poco de luz en el maremánum de normas transitorias, puesto que ya no sabemos si estamos aplicando el Real Decreto de Ley 11 barra 14, si estamos aplicando el anterior, etcétera, etcétera, etcétera. En primer lugar, y como le he dicho antes, la ley concursal tiene una obsesión clara por mantener la actividad, actividad que, evidentemente, solo debe ser mantenida si resulta económicamente viable. Es que para que resulte económicamente viable no necesariamente ha optado el legislador porque sea el propio deudor el que la mantenga. Así, abierta la liquidación, se prevé la posibilidad de la transmisión de las unidades productivas y se limita, a través del artículo 146 bis, una serie de especialidades. En primer lugar, es evidente que la cesión de derechos y obligaciones venía en el Código Civil. Antes se podía hacer perfectamente. No quedaba totalmente clara la posibilidad o la obligación que el artículo 1157 y siguiente del Código Civil otorgaba que ambas partes hubieran de consentir en esa cesión. Eso, evidentemente, con una importante salvedad, se ha solucionado a través del artículo 146 bis. Es decir, cuando la enajenación de la unidad productiva opere a través de un plan de liquidación, no vamos a escuchar a aquellas personas que no hayan prestado consentimiento. Esto, ¿qué quiere decir? Que si estas personas son acreedores, no pueden ser oídos. Sí, lo van a hacer. Lo van a hacer a través del plan de liquidación. Pero, desde luego, lo que no vamos a hacer es parar la transmisión de la unidad productiva para hacer que consientan todos los artífices en mantener esta situación. Esto, además, tiene una excepción, como siempre la excepción, y son los contratos administrativos. Así, en concreto, el 146 bis habla de que no se regularán por esta vía y el artículo 226 de la ley de contratos del sector público, la actual, la de 2007, implica que deberá ser consentido. Es más, deberá constar en escritura pública. Aquí, además, no nos vamos a quedar en artículo 226 de la ley de contratos del sector público. Piensen ustedes que estamos ante un escenario necesariamente de liquidación. El artículo 223 de la misma ley de contratos del sector público establece que ya de por sí el concurso de acreedores puede ser causa para resolver los contratos administrativos y que necesariamente la liquidación resuelve los contratos administrativos. Así, el artículo 223.2 dice que la declaración de concurso o declaración de disolvencia será causa de resolución de un contrato administrativo. Cuando nos vamos al contrato específico de obras, también lo regula de esa manera. Es más, dice que por la parte cumplidora podrá solicitarse la resolución. En este caso, sería por la propia Administración pública, ya que estamos en este foro. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, en el momento en que mi empresa está en concurso, la Administración pública puede forzar la resolución del contrato administrativo. Pero es que, necesariamente, artículo 224, con carácter general, y artículo 270, con carácter especial, en cuanto a la obra pública, implica que la apertura de la liquidación extingue ese contrato administrativo. Con lo cual, esta mención al 226 prácticamente es ociosa. No estamos hablando realmente de un contrato que pueda ser cedido, sino que estamos hablando de subsumirse un contrato que ya, por ley, está extinto. Con lo cual, aquí el legislador no ha estado muy fino. Supongo que debió prever algún mecanismo transitorio para que esa extinción no operara necesariamente. Esto no afecta, sin embargo, a licencias y autorizaciones, aun cuando se vean de carácter administrativo. Es evidente que, si yo tengo por poner algo el VAR de una facultad de la universidad, que es una concesión administrativa, si cambia ese VAR de titular por vía de una liquidación, deba seguir teniendo esa autorización administrativa para poder operar. No obstante, esto tendría cierta incidencia cuando esa autorización reviste el carácter de contrato. Insisto, porque estaría extinto de manera automática. Con lo cual, no se sabe qué ha de primar, si la ley concursal o la ley de contrato del sector público. Entiendo que el 146 bis, primero por especialidad y, segundo, por normas mucho más recientes. También el artículo 146 bis nos dice que, ojo, aquí está la sucesión de empresas, el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que ustedes manejan mucho mejor que nosotros, seguramente. El artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores lo que dice es que, cuando exista una identidad en cuanto a la prestación, debe seguir las obligaciones respecto de la seguridad social y de los salarios, como luego veremos. No obstante, aquí vemos que el artículo 149 se ha reformado en sede de normas supletorias y permite a que el juez, por su gracia torera, pueda eximir de la subrogación de los créditos del Fondo de Garantía Salarial –insisto que no de todo– a la sociedad, digamos, que se subsuma en esta posible transmisión de la unidad productiva. No obstante, aquí es que el artículo 44 no se ha leído bien. El artículo 44 habla de una responsabilidad solidaria entre cedente y cedido. Por el hecho de que haya una empresa en concurso no quiere decir que su responsabilidad desaparezca. Sin embargo, la Tesorería General de la Seguridad Social ese hecho lo obvia y, evidentemente, jamás va a perseguir a un insolvente por lo que puede perseguir a un insolvente. Sin embargo, eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Evidentemente, la transmisión, y fuera de lo que les he dicho en relación a la sucesión de empresas, no lleva aparejada la obligación del pago de los créditos no satisfechos por concursado ante la transmisión, sean concursados o sean contra la masa. Pero esto tiene una salvedad. Y es que aquí todos sabemos la forma de operar de chiringuito A, chiringuito B. Yo cierro el chiringuito A y, de otra manera, santificada por vía de la ley concursal adquiero a través del chiringuito B. Y, si soy tan torpe de que me pillan como persona especialmente relacionada, sí voy a responder. Con lo cual, aquí, desde luego, la función fiscalizadora, que no viene la ley concursal, pero que sí le van a exigir de facto, la tiene la Administración concursal. Usted me ha presentado aquí al juzgado una propuesta de una adquisición de una unidad productiva y es que son los mismos. Entonces, la Administración concursal dirá yo hago mis salvedades, entiendo que son los mismos y que, en cualquier caso, no se le debe exonerar de las deudas concursales y contra la masa anteriores. Esto es la dificultad real de prueba, evidentemente. En segundo lugar, la segunda de las reformas que ha introducido el legislador de 2014 ha sido el dar un precepto expreso al pago por cesión de bienes y derechos. Encontramos la misma salvedad que hemos hecho en el 146bis. Y aquí dice que, salvo para los acreedores públicos, el plan de liquidación podrá preverse la cesión de bienes o derechos en pago o para el pago de los créditos concursales. Aquí ya no hablo yo como cati de distinción de prosoluto y prosolvendo, puesto que lo ha equiparado el legislador. Si lo equipara el legislador, ¿quiénes son 200 años de Código Civil para no decir que son instituciones iguales? Pero bueno. Con la limitación y alcance previsto respecto al bienes, efectos garantías al apartado 4º del artículo 155 de la ley concursal. Aquí lo primero es lo que yo le he dicho antes. El Código Civil lo permitía y lo permitía sin excepción. O sea, ya vemos que esto de por sí está sacando a los acreedores de derechos públicos en el Código Civil no venían. Es evidente que, si ha dicho, nadie se le puede obligar a que una Administración se quede con un bien de ninguna manera. Pero es que tampoco parecía posible que se le pudiera pedir a cualquier acreedor. Evidentemente, no debe ser consentido por cualquier acreedor y no puede ser ni siquiera propuesto por la Administración pública. ¿Esto qué quiere decir? Que en un plan de liquidación en el cual exista tesorería o exista alguna vía de satisfacer los créditos públicos, se puede pagar con bienes, pero es que se puede pagar con derechos. Se puede pagar con derechos de cobro. Y aquí ya vuelvo a incidir en lo que les he dicho antes. Tenemos que prestar mucha atención al inventario. Y tenemos que prestar atención al inventario porque, sobre todo, y aquí hay muchos profesionales de contabilidad y, sobre todo, profesionales de auditoría que lo pueden saber mucho mejor que yo, voy a tener un montón de créditos que son incobrables. Y esos créditos, aunque contablemente estén provisionados y cuenten como cero, en el inventario probablemente no van a contar como cero. Es decir, en el inventario dirán, yo tengo la masa activa compuesta por deudores 400.000 euros. ¿Qué con esos deudores pueden ustedes pagar a sus acreedores? Y pueden ustedes pagar a sus acreedores siempre y cuando estos no sean acreedores de derecho público. ¿Esto qué quiere decir? Sus acreedores le van a matar, le van a odiar, pero para eso están las posibilidades de alegar respecto al plan de liquidación. Si eso está santificado en el plan de liquidación, desde luego es una forma tan válida como otra cualquiera para pagar. Problemas reales, como les estoy diciendo, valoración de esos créditos. Si están provisionados como incobrables, entiendo que puede rozar el abuso de una posición dominante el decir que su valor sería el numerario por el cual hubiera dicho el deudor. Pero si los derechos de cobro tienen una cierta expectativa porque están en vía judicial por algunas circunstancias, lo que habría que fomentar sería la posibilidad de transmitirlos en base a una sucesión procesal dentro de los diversos procedimientos. Pero lo más normal es que ni siquiera se hayan planteado operaciones de cobro. Con lo cual, insisto, tengan cuidado a la hora de formar los inventarios. Y tengan cuidado porque luego en la rendición de cuentas puede que algún acreedor cabreado le diga, oiga, sí, efectivamente, yo aquí reza que he cobrado el 100%. Pero con el 100% con que me han endeudado o con que me han endosado a mí el derecho de cobro respecto de fulanito que es insolvente, el derecho de cobro respecto de penganito que es insolvente y el derecho de cobro de penganito que ya ni siquiera existe. Con lo cual, tengan ustedes cuidado en eso. Aparte, la mayoría de los bienes, todo esto hemos hablado de derecho, la mayoría de los bienes interesantes que pueda haber en una liquidación van a estar sometidos a garantías reales. Y esos bienes sometidos a garantías reales se prevé la posibilidad de cederlos mediante de acción en pago a través de escritura pública. En este momento, entiendo yo, efectivamente, el auto lo acordará, pero tiene que implementarse de alguna manera, siempre y cuando se agote la totalidad del crédito o se reconozca el crédito sobrante como proceda. Es decir, yo tengo un bien respecto del cual se reconoce un privilegio especial de X y ese bien es probable que no alcance a ser medio X hoy día. Se tiene que prever la posibilidad de que el sobrante sea reconocido como el crédito que hubiera tocado. Esto, además, luego lo veremos, tiene especial incidencia en que ya no todo crédito hipotecario es crédito con privilegio especial, que esta es realmente la mayor reforma que se ha introducido. ¿Y por qué resulta esto? Para empezar, porque, como luego veremos, no todo el bien hipotecado responde de garantía y una décima parte de cada bien se adquiere libre de carga, por lo cual tengan ustedes bien pendiente ese hecho. Aparte, es posible adjudicárselo a un tercero cuando esté afecto a garantías reales, pero el artículo 125.4, párrafo segundo, hace muy difícil que esto se dé cuando se trate de garantías reales cuantitativamente elevadas. Esto sí puede tener incidencia cuando existan hipotecas, bueno, las mal llamadas hipotecas legales tácitas por la ley concursal, porque las hipotecas o son legales, con lo cual son expresas o son tácitas, pero sí puede tener incidencia. Efectivamente, si se responde a una serie de créditos de derecho público y hay un tercero que adquiere y se subsume y paga ese crédito de derecho público, no habrá ningún tipo de problema. El problema lo damos cuando se trata de bienes sometidos a una hipoteca y que su valor real es muy inferior al valor hipotecario. Aquí ya siempre se va a tener que contar con el consentimiento porque va a ser muy difícil que se pueda alcanzar un valor económico superior. La tercera de las reformas es la posibilidad que da la ley concursal al juez, bien de oficio o bien instancia de parte, de acordar la retención de parte de la masa activa de hasta un 10% en una cuenta de juzgado para hacer frente a hipotéticas resoluciones en segunda instancia que se refieran exclusivamente a pronunciamientos emitidos en sede de liquidación. Esto tiene un problema. El problema principal es que muchas veces lo que va a estar discutido va a ser la parte del león. Un 10% muchas veces no va a llegar a alcanzar. Se me ocurre algún concurso de acreedores que llevamos en nuestro juzgado y que su principal crédito fue un crédito con privilegio especial, brutal, vamos a suponer que sea las 19 partes de sobre 20 respecto del pasivo. Ese crédito acaba siendo un crédito subordinado. Ese crédito subordinado, desde luego, que le retengan un 10% de lo que haya tenido que poner le va a satisfacer poco. Pero, en fin, efectivamente está ahí. Y está ahí para evitar que las situaciones de liquidación se entorpezcan. Y, aparte, también se prevé que, conforme se vayan resolviendo en segunda instancia las hipotéticas apelaciones que haya, se puedan ir liberando esas cantidades depositadas. Aquí el problema que yo veo mayor, de todas formas, no es ni siquiera ese. Y es que la masa activa de un concurso prácticamente nunca es líquida. ¿Esto qué quiere decir? Que este 10% de la masa activa va a ser generalmente superior a la liquidez que haya de tenerse en el concurso. Y me voy a explicar. Tenemos un inventario de masa activa que, respecto de interinmovilizado y asistencia, puede ser un 99%. Y habrá un 1% que será de tesorería y de activos realizables a corto plazo. ¿Qué vamos a hacer? Obligar a malbaratar bienes para hacer esta retención. Porque, evidentemente, yo en el juzgado le voy a admitir… Iba a decir la broma de billetes pequeños y sin marcar. Le voy a admitir cualquier clase de consignación monetaria. Pero a mí no me vengan con decir… Y le dejo el torito en el juzgado para responder de las posibles apelaciones que haya. Y esto se va a dar. Y esto se va a dar porque en el momento en el que a mí me estén discutiendo mi crédito, que es bastante gordo, yo le voy a exigir al juez del concurso, como sea, que a mí se me garantice que una segunda instancia no va a ser para enmarcarla. A mí, como acreedor, de nada me sirve que me den la razón cuando me digan… Bueno, y ahora vamos a rehacer la prelación de pago. A este señor se le tiene que pagar de alguna forma, así que vayan todos poniendo lo que se debe y demás, que eso es lo que trata de evitar este artículo 147.5, creo. Evidentemente, penalizar al resto de los acreedores obligando a convertir en numerario tampoco lo veo, pero de alguna forma habrá que arbitrar. Insisto, que nadie me venga con el torito, que no se lo admito. Otra de las grandes reformas es que se ha intentado dar otra vuelta de tuerca a las normas supletorias. Las normas supletorias, ustedes saben, en el artículo 149 se aplican cuando no se aprueba el plan de liquidación o para aquellas circunstancias que no se encuentran previstas en los planes de liquidación. Por desgracia, los planes de liquidación hasta hace poco o relativamente poco no ha habido una cultura de hacerlos pormenorizadamente y de forma concienzuda. Con lo cual, vemos que hay muchos planes de liquidación que no han hecho ninguno de ustedes ni lo volverán a hacer, de los cuales dicen planificaciones de liquidación. Pues existen tantos bienes, los cuales se someterán a subastas y servirán para pagar los créditos. ¿Qué subastas? ¿Qué créditos? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Por qué tipo? ¿Cuánto tiempo vamos a dejar una posible subasta? ¿Qué pasa si ahora me sale alguien que venga? Y demás. Con lo cual, para rellenar esas lagulernas también está el 149. Y el 149, además, lo estamos utilizando para dar soluciones imaginativas, puesto que se remite a la vía de premio del ejercicio civil. En cuanto a las normas supletorias, siguen en su estructura originaria. Es decir, tenemos aquí cinco reglas, como la vía estomista, que determinan la forma en la cual yo tengo que hacer líquido un patrimonio. Que, insisto, ya no tiene ni siquiera que hacerse totalmente líquido, porque para los acreedores de derecho público se les puede encajetar perfectamente cualquier bien o derecho. La primera regla, incidiendo en lo que le he dicho, se trataría de la enajenación conjunta de los establecimientos y explotaciones y otras cualquiera unidades productivas de bienes o servicios. Aquí lo primero es que habla que la forma primaria será la de la subasta. Evidentemente, no nos dice qué subasta. Alguna resolución del juzgado hay que, cuando tanto el 155 habla de subasta como el 149 habla de subasta, no necesariamente habla de subasta judicial. Esto quiere decir que las subastas judiciales no sean una forma útil de adjudicar bienes. Sí, sí pueden serlo, pero tienen un carácter muy limitado. Y tienen un carácter muy limitado porque o sirven para vestir una adjudicación por parte de una entidad financiera, o sirven para vestir una cesión de remate, caso que así se pueda hacer por parte de una patrimonial de una entidad financiera, o aquí no va a venir un tercero que compre en subasta judicial un bien prácticamente nunca. En defecto, habla del 149, en la generación directa o a través de personas o entidades especializadas. Eso sí, aquí especifican que será a costa de la retribución de la Administración concursal. Esto queda muy debatido hasta la reforma del Decreto Ley 11.14 y que, efectivamente, se ha determinado que, siguiendo función de la Administración concursal, liquidar debe pesar sobre él la retribución de la persona o la entidad especializada. Aquí, de todas formas, tengo yo que partir una lanza en favor de la admisión concursal porque, en ciertos casos, un administrador concursal puede ser un técnico en derecho, puede ser un técnico en economía, muchas veces será un técnico en las dos cosas, no tiene por qué saber vender botijos. Y cuando se trata de vender botijos o tiene los contactos en el mercado o no los tiene nadie. Con lo cual, muchas veces se está presumiendo una culpabilidad respecto a la Administración concursal. Usted lo que no quiere hacer es bajarse al barro y vender lo que tiene que vender. Y se lo penalizo diciéndole a cualquier persona a la cual usted le encargue el venderlo, aunque las normas de la plaza de las cuales habla el Código de Comercio sean que se haga comisión, pues no va a hacerse de esta forma. Usted responderá de su precio, etcétera. Esto realmente no es una forma sino de hacer que se encarezca el producto, porque realmente nadie se le va a escapar que, pese a que sea la Administración concursal, la que deba soportar este gasto, según la ley concursal, mecanismos habrá para que el adquirente, desde luego, sea a cargo de una serie de gastos por vía, precisamente, del encargo realizado. Es decir, llámese X, pero se hará de alguna manera, porque, evidentemente, en situaciones concretas no se podrá hacer. ¿Cuándo determina la primera regla que se pueda acudir a estas dos vías? Es decir, en la generación directa o en la generación por persona o entidad especializada. Cuando a informe de la Administración concursal lo considere el juez como la forma más idónea para salvar el interés del concurso o cuando haya habido una subasta desierta. En este segundo punto quiero yo incidir. Una subasta desierta, cuando se trata de una subasta ejecutiva en la cual hay una posición de ejecutante que puede ser conferida por vía del plan de liquidación, pero que no veo cómo puede ser conferida a través de normas supletorias, deja la pelota en el tejado de aquella entidad que tenga un crédito con privilegio especial y una garantía real en el concurso, porque podrá, eventualmente, solicitar la adjudicación. Pero fuera de ese caso y, sobre todo, en normas supletorias, una subasta desierta puede sucederse tras otra que su única salida va a ser o repetirse hasta la extenuación o buscar vías imaginativas. Efectivamente, estas vías imaginativas no son solo la venta directa. Si yo tengo un bien productivo, por mucho que esté en liquidación, tengo que explorar cualquier vía que a mí me dé salida a ese bien. No voy a hacer, evidentemente, malbaratarlo, regalarlo, etcétera. Pero prácticamente, piensen ustedes que un bien de esta naturaleza, hablamos generalmente de bienes inmuebles, año a año tiene gastos. No solo los gastos de mantenimiento. Hablo también de tributos. Y habrá tributos que se vayan a comer el valor económico que tenga ese bien. Con lo cual, no teman ustedes, después de que haya sido desierta una subasta, buscar esa vía imaginativa. Primero, porque es lo que le dice la ley concursal. Y, segundo, porque ustedes tienen un, ahora que se estila mucho, un tic-tac, es decir, un reloj, en el cual le dice que si ustedes en un año no han liquidado, van a incurrir en responsabilidad o pueden incurrir en responsabilidad. Otra cosa que se le vaya a exigir o no. Otra cosa es que, sobre todo el mercado inmobiliario, le vaya a suponer a ustedes la posibilidad real de vender. Pero, de luego, muévanse. No esperen subasta tras subasta. No esperen a que seamos nosotros los que le digamos oye, ¿esto qué pasa? Sino que promuevan cualquier circunstancia. La resolución que acuerde tanto la enajenación por vía de subasta como por vía de enajenación directa o persona o entidad especializada será por auto, que no será susceptible de recursos y se tiene que acordar, previa audiencia, 15 días, a los representantes de los trabajadores. Esto tiene sentido y tiene sentido porque puede acabar conllevando una extinción en bloque de los puestos de trabajo o puede llevar, desde luego, una modificación de los puestos de trabajo. Aquí lo que yo creo que tampoco estaría de más que se hubiera querido ir a los acreedores, porque no dejan de ser ellos los que van a ser pagados con ese producto. Efectivamente, los trabajadores, salvo en su vertiente de acreedores, les da igual por lo que se venda esto, con tal de que el puerto de trabajo se mantenga. Pero es que el concurso no está solo para que se conserven los puestos de trabajo, que es una función loable, pero la finalidad del concurso es otra. La finalidad del concurso es pagar a los acreedores. No hubiera estado de más que se le hubiera obligado a dar un trámite perfectivo, que, insisto, hoy por hoy y salvo por sentido común que se le va a dar procesalmente, no se encuentra previsto. En esto también incide la regla segunda del 149. Efectivamente, los representantes de los trabajadores deben ser oídos y, efectivamente, en su caso, se ha de promover el expediente de regulación de empleo preceptivo, si se da el caso. La regla tercera prevé que la enajenación se realizará mediante la vía de apremio. La vía de apremio prevista en el enjuiciamiento civil no es equivalente, en todo caso, a la subasta judicial ejecutiva. De hecho, la ley de enjuiciamiento civil dice que la subasta judicial ejecutiva será la última de las posibilidades dentro de la vía de apremio, prefiriéndose el convenio de realización y la enajenación por persona o entidad especializada. Ya vemos que aquí se ha dedicado la regla primera a la limitación, digamos, de la enajenación por parte de personas o entidad especializada después de que haya sido infructuosa seguramente una subasta. Pero, insisto, también de apremio es una como la otra. Es más, según el legislador del enjuiciamiento civil, es preferente la anterior. Aparte, los bienes y derechos a efectos con privilegio especial se tiene que hacer una observancia plena del artículo 155.4, que ustedes ya conocen perfectamente. Sin embargo, aquí el 149.3 distingue entre si la enajenación se produce sin subsistencia de cargas o con subsistencia de garantías. En este segundo de los casos se introdució una peligrosa previsión y es que dice que cuando se enajene sin subsistencia de garantías no será necesario oír al titular de la garantía, pero es que el juez velará por la solvencia del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Yo, deudor, tengo una nave con una hipoteca enorme respecto de la cual el Banco X, personado, me tiene insinuado y reconocido su crédito con privilegio especial. Que seguramente el crédito con privilegio especial será muy, muy, muy superior al valor de mercado de esa nave X. Si se acuerda la enajenación con subsistencia de la garantía, primero, ni oigo al Banco X y, segundo, si el Banco X tiene alguna reclamación, no sé ante quién la va a pedir. Porque, de luego, la ley lo que dice es que el juez velará por la solvencia de ese adquiriente. Evidentemente, esa función intuitiva del juez no es que el juez vaya a responder en cualquier caso de que esto no se cumpla, sino que yo, si fuera juez que, gracias a Dios, no lo soy, no firmaría un autodexo hasta que yo no tuviera un informe de solvencia por parte de un tercero independiente respecto de ese adquiriente. El estudio de solvencia, ¿quién tiene todas las papeletas para hacerlo? Pues imagínense ustedes y cuadrelos. Yo, desde luego, pediría a la Administración concursal que me evaluara la oferta y, sobre todo, me evaluara la posibilidad de que ese tercero pudiera llegar a cumplir las responsabilidades. Que luego ese tercero no los cumple, evidentemente, yo habré cumplido él, hipotéticamente, a Dios, gracias, yo no, con la obligación, habiendo adjuntado al expediente, el que se ha tomado esa precaución. Pero, desde luego, hacer la quiniera los lunes es imposible. Que esa hipoteca se vaya a pagar, el juez no va a poder responder de la misma. Pero es que aquí vamos a otra de las grandes novedades. Si se opta sin subsistencia de garantía, evidentemente, los acreedores con privilegio especial deberán cobrar. Pero fíjense ustedes que el 149 tercero dice textualmente que corresponderá a los créditos privilegiados la parte proporcional del precio obtenido equivalente al valor del bien o derecho sobre el que se ha constituido la garantía que suponga respecto al valor global de la empresa. Vamos a decirlo de una forma clara. Yo tengo mi nave en la cual estoy ensamblando a los coches, la máquina que está hipotecada, la maquinaria que es objeto de un leasing. Mi existencia, que se las pagaba a 90 días a mi proveedor y que ahora mi proveedor dice que se las pago en efectivo o no me sigue sirviendo, etcétera, etcétera. Desde luego, el valor de todo ello es muy superior al valor de cada uno de sus componentes. Con lo cual, tendrá la Administración concursal a la hora de proponer la enajenación por esta vía de mojarse y decir cuáles van a ser estos valores. Y le voy a decir por qué. Porque va a decir que se va a enajenar el conjunto y el conjunto. Un 70% en la nave, un 20% en la maquinaria y un 10% son las existencias. Respecto del 70%, tendré reconocido, como luego veremos, en cuanto a sus nueve décimas partes, un privilegio especial que deberá ser pagado necesariamente. Respecto a la maquinaria, a lo mejor también tengo reconocido, respecto a sus nueve décimas partes, un privilegio especial. Pero el resto está libre de carga. Con lo cual, aquí va a entrar tesorería. Y aquí, donde ustedes tienen que ser imaginativos, donde deben ser justos y ecuánimes, porque, si no, aquí va a estar el tío Antonio, en este caso, por la rebaja, no el tío Paco. Porque esto va a suponer una forma de que en liquidación entre dinero donde antes era impensable que entrara. Aparte, es posible que, si no se cubre la totalidad de las garantías, arrastre a los créditos con privilegio especial. Esto sí necesita un consentimiento de un 75% de los créditos con privilegio especial. Esto quiere decir que el acreedor minoritario con privilegio especial, que seguramente sea el que tenga una segunda hipoteca, no vaya a poner el crédito en el cielo. Sí, pero es que ese crédito no se va a pagar en ninguno de los casos. Con lo cual, prácticamente, es ocioso. La regla cuarta prevé que, en caso de una generación del conjunto de la empresa o determinada unidad productiva mediante subasta y después lo hace extensivo a la venta directa, se fijará un plazo para presentación de ofertas en las cuales, pues, se deberá especificar tanto los datos del oferente, designación de bien, etcétera, etcétera. Y se prevé, desde luego, un gran acierto y es que se ha de incluir una partida para la conservación en funcionamiento de la actividad. Conservación en funcionamiento de la actualidad que, seguramente, no se estará pagando y se estará haciendo a base de generar créditos contra la masa. Efectivamente, yo no puedo tener una unidad productiva abierta sin tener unos mínimos gastos, con lo cual esos gastos deben ser previstos. Aquí, lo que ha olvidado, entiendo yo, porque no tiene explicación que haya sido otra cosa, el legislador es prever esto mismo, aparte de para una venta directa, para una enajenación por persona o entidad especializada. ¿Qué pasa? Que si lo pongo en subastas concursales, ¿el bien no se va a depreciar? Pues, evidentemente, se va a depreciar y eso lo deberemos meter en el condicionado que le someteremos al juez a aprobación por vía de autos, según el 149.1. ¿Qué pasa cuando mantiene totalmente la identidad? Lo que les he dicho antes. A los efectos laborales y a la seguridad social se entiende que existe sucesión de empresas, del artículo 44 del estructura de los trabajadores. No obstante, en tal caso, por lo cual entiendo que en el 146 bis también, el juez podrá acordar que el adquiriente no se subrogue la parte de la cuantía de los salarios indemnizaciones pendientes de pago que es asumida por el Fogasa. Piensen ustedes que, además, el Fogasa está bastante afinado a la hora de reconocer los créditos que subsumen y que no subsumen. Y que, si efectivamente hay créditos que no se subsumen por el Fogasa, se los va a llevar sí o sí el adquiriente, con lo cual prevean esas circunstancias aun cuando exista autorización judicial en ese extremo. Asimismo, y para asegurar viabilidad futura de la actividad y mantenimiento del empleo, el señor y los representantes de los trabajadores pueden suscribir acuerdos sobre la modificación de las condiciones colectivas de trabajo. En esta vía ya no estaríamos hablando de un artículo 64, puesto que ya no serían acordados por la concursada, sino que se trataría ya de un procedimiento con el adquirente de la unidad productiva. ¿Cómo se materializan todas estas circunstancias? Bien, aquí está lo que yo creo que es el eterno olvido en las modificaciones del artículo 149 de la ley concursal. Como les he dicho, la primera regla prevé que la enajenación en bloque se acuerde por el juez por auto. La tercera regla prevé que las operaciones conforme a normas supletorias se hagan por vía de apremio, que es el enjuiciamiento civil, que tiene el mismo carácter de ley que la ley concursal. Prevé que tanto la subasta pública como la enajenación por persona o actividad especializada como el convenio de realización se haga a través de decreto del secretario judicial. ¿Esto significa que nos encontramos con dos resoluciones que pueden ser concurrentes? Sí. Evidentemente, el juez puede acordar que se haga por subasta, y eso será una resolución judicial del artículo 149.1, pero los actos de apremio que se hacen por la vía del 149.3 se harán por vía del secretario judicial a través de, bien sea enajenación por persona o entidad especializada, bien sea por convenio de realización o bien sea por una subasta pública ejecutiva de la ley de enjuiciamiento civil. Esto que entiendo yo así lo entiendo yo y no lo entiende prácticamente nadie, desde luego no lo entiende así la Junta de Jueces de Barcelona, puesto que entiende que cualquier resolución que se adopte ha de ser por el juez y habrá de ser mediante actos extraños, digamos ya, a nuestra ley de enjuiciamiento civil. Y esto se apoya en que el auto en que habla todavía el 149 en que el auto de aprobación del remate o de la transmisión de bienes o derechos realizados ya se forma separada o por lotes o formando parte de una empresa de unidad productiva, el juez de acuerdo a la cancelación de todas las cargas. Yo aquí creo, sinceramente, que ha sido un lasus del legislador y que la interpretación gramatical no es la única, de hecho, ni siquiera es la preferida por nuestro derecho. Y el 149.3 nos da perfectamente la opción a que las operaciones liquidacionales concretas por parte del juzgado o mercantil sean verificadas a través del decreto del secretario judicial cuando se trate de subasta judicial ejecutiva, convenio de realización o enajeración por personas o entidades civilizadas, siempre dentro del marco que haya dado un eventual auto del artículo 149.1, que es la resolución judicial que dé esa vía. ¿Esto qué quiere decir? Con perdón, que no dejan los detalles sucios. El juez acordará la venta en pública subasta y la computación respecto de la misma se verificará en una segunda resolución, porque no puede ser en la primera que se haga contemplar esos detalles por parte del secretario judicial. En cuanto a la forma de hacerlo valer, evidentemente las normas supletorias no son una segunda oportunidad de que se le apruebe un plan de liquidación, pero casi. Y me voy a explicar. La Administración concursal tiene un papel fundamental. Primero, a la hora de especificar, cuando se trata de una venta de una enajeración de una unidad productiva, los porcentajes por los cuales se encuentra integrada a la misma. Lo que les he dicho antes de la nave, un 70%, maquinaria 20%, asistencia un 10%, muy de grosso modo, eso debe hacerlo la Administración concursal. Al contrario, que el plan de liquidación no se prevé que esa solicitud del artículo 149.1 sea dado traslado, como le he dicho a los acreedores. No obstante, se le va a dar siempre traslado a los acreedores porque entendemos que deben ser oídos. Y que para ser oídos todavía de recurso, siempre es bueno, mejor el haberle escuchado antes de ese momento. Y, evidentemente, como les he dicho, la resolución debe ser fulminante. Un auto no recurrible. Auto no recurrible que, precisamente por ese momento en el que está, por lo que yo digo, que no puede agotar los detalles de una materialización de ese apremio. A los efectos prácticos, el auto 149.1 autorizará a que se subaste unitariamente una empresa. Y esa subasta unitaria, la única vía de hacerlo, 149.3, vía de apremio. Y entro en el Real Decreto Ley 11.14 y en la introducción de una cuantificación respecto de los créditos con privilegio especial a través del valor razonable. Dentro del contenido del valor del informe provisional, como les he dicho, estará la expresión del valor de la garantía constituida en aseguramiento de los créditos que gocen de privilegio especial, que luego veremos que, posteriormente, se ha modificado también el artículo 93 para limitar la existencia de los mismos. Así, determina que, para su determinación, se deducirán de nueve décimas partes del valor razonable del bien o derecho sobre el que esté constituida la garantía las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien. Sin ningún caso, el valor de garantía puede ser inferior a cero ni superior al valor de crédito privilegiado ni al valor de responsabilidad máxima hipotecaria o pino laticia que se hubiere pactado. Aquí, el primero de los problemas es qué debemos entender por valor razonable. Y en esto, además, ha incidido la nueva reforma que hay respecto del artículo 94.5. Y es que sonía hincapié el legislador del 2014 en que debían ser terceros independientes, es decir, las sociedades de tasación admitidas por el Banco de España las que verificaran los valores de tasación respecto de los bienes inmuebles. Aparte, también se decía que esto debía ser soportado también por la Administración concursal, salvo que se tratara de una pericia contradictoria que debería ser satisfecha por el acreedor que lo hubiera solicitado. Aquí, el legislador de la última reforma ha pretendido poner un poco de orden. Es decir, no, mire usted, a lo mejor no hace falta tasarlo todo de esta manera. Primero, porque es antieconómico. Segundo, porque, evidentemente, nos vamos a encontrar con muchísimos problemas de tesorería. Porque aunque la ley dice que deberá ser pagado por la masa del concurso, luego revierte también en la retribución de medidas concursales. Pero es que es posible que ni siquiera haya masa para yo tasar todo lo que hay. Y no por cualquiera, sino por una sociedad de la escrita en el Banco de España. Con lo cual, permite que tasaciones de hasta seis años sean puestas en valor al momento actual o bien a través de índice o bien a través del Instituto Nacional de Estadística, los parámetros que se publican en las memorias anuales, y se pueda obtener por una operación matemática el valor razonable de un bien. Pero es que, además, como les he dicho, siempre se deja una décima parte del bien exenta de que responda respecto de los privilegios especiales. ¿Esto por qué es? Porque ni siquiera el valor razonable es equivalente a valor de mercado. Es evidente que en la situación actual el valor de mercado va a ser puesto por la ley de la oferta y la demanda. Y, por desgracia, la ley de la oferta y la demanda no es previsible a medio plazo ni a largo plazo. Con lo cual, yo creo que hace bien el legislador en prever que una décima parte, al menos de un bien que pueda estar hipotecado hasta las trancas, pueda ser convertido en liquidez. ¿Que se podrá llevar a cabo porque se encuentren compradores que puedan soportar esa cantidad? Bien. Que no. Peor sería que estuviera a las diez décimas partes, 100 % del producto grabado. Cuando se trate de valores mobiliarios que codicen un mercado secundario, se trata de medias ponderadas realmente. Si se trata de bien inmuebles, lo que les he dicho. Y cuando se trata de bienes distintos, sería el resultante el informe emitido por un experto independiente de conformidad con los principios y normas de valoración generalmente reconocidos para esos bienes. Existencia. Si las existencias están pignoradas, pues, evidentemente, habrá que tener ese valor. Piensen ustedes que, desde luego, en comercio agrario es lo más frecuente. Yo tengo la cosecha pignorada y esto, pues, habrá que buscar algún perito agrícola que me lo tase de alguna manera. Relevancia que tiene, pues, que a lo mejor, cuantitativamente he perdido nueve décimas partes, pero una décima parte podrá engrosar la masa, como les he dicho. Y ahora, después de dicho todo esto, ¿cómo aplicamos, a qué aplicamos estas modificaciones del legislado de 2014? Pues, nos vamos, en primer lugar, a lo último que he dicho. Es decir, lo dispuesto en el artículo 94.5, lo que le he dicho que ya no es necesariamente, no debe ser en todo caso hecha por una entidad inscrita en el Banco de España la tasación, será aplicación a los procedimientos concursales en tramitación en los que no se haya presentado texto definitivo de informe por parte de la administración concursal. Con lo cual, en todo lo que ustedes no hayan presentado texto definitivo, podrán acogerse a estas circunstancias. ¿Quiere decir esto que, si yo he hecho, conforme a los textos provisionales, una valoración a ojo, ¿puedo ahora actualizarla? Entiendo que sí. Y entiendo que eso no se debe considerar como una modificación de los textos no permitidas, sino permitidas, precisamente, por la disposición transitoria primera del Real Decreto Ley 1.15. Y, respecto a las anteriores modificaciones, es decir, tanto el 146b, 148 y 149, nos hemos de ir a la disposición transitoria primera del Real Decreto Ley 11.14. Así, respecto al artículo 146b y 148, será de aplicación en todos aquellos procedimientos en los cuales no se haya iniciado la fase de liquidación. Esto quiere decir que podré, en cualquier momento, aunque se trata de un concurso de acreedores muy antiguo, que esté incluso eventualmente cumpliendo un convenio y se incumpla ese convenio, optar por esas soluciones. Igualmente, lo previsto en el artículo 149 será de aplicación a todos aquellos, si es su contrario, que no se hubiera votado una propuesta de convenio. Con lo cual, también tenemos ahí la vía abierta para aquellos procedimientos en los cuales siempre se haya votado por la liquidación. Y, dicho lo cual, queda a su disposición para resolver cuantas dudas nos planteen, sobre todo teniendo estos escuderos que tengo en este caso.